Hola, hermanos. Los saluda John. ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta? ¿Qué tal fin de semana? Yo un poco cansado, sí, una semana laboriosa. Las instituciones donde trabajo, las instituciones educativas, celebraciones por doquier, por lo del Día de la Madre, que se celebra mañana y todo eso, y se ha tenido que trabajar con la organización. Bueno, pues, es tal vez el papel menos malo que desempeñan ciertas mujeres, no todas, porque hay de todo, pero normalmente es el papel en la que tratan, sobre todo si se tratan de mujeres que no tienen ningún tipo de dificultad, pues, sí, se pueden decir que muchas asumen un rol, pues, es el rol de repente más honesto que muchas mujeres desempeñan, ¿no? El rol de madre. Entonces, había una celebración, pero bueno, ya se viene una semanita, en la otra, en la semana que viene, posiblemente esté más activo porque voy a tener una semana libre, una semana libre, una semana libre, hasta el, hasta el veintiuno estoy libre, así que acá saludando a todos los hermanos, ¿cómo están muchachos? ¿Qué ha sido su vida? Voy saludando a Marco Maquiel, saludos mi hermano, saludos Marquitos, saludos Nicolás, saludos a Flippi, saludos a Rubén, saludos al incienso del catorcentrismo, saludan Kevin, Mayime Méndez, saludos hermano, Eider Leonardo, el señor X, infaltable, Domina Matemática, bienvenido, Alexander Paul Endarnes, bienvenido, Ariel Leites, bienvenido, Israel Tapia, bienvenido, Carlos Coradin, saludos, saludos mi estimado Alexander Paul Hernández, François, ¿cómo estás? Sí, pues, por el día de la madre, lo de las flores, Camius, Camius, el señor X, acá ya siempre presente, Alfarus Micto, el chancho negro, creo que es un nuevo suscriptor, o es, alguien que se ha cambiado el ni, pero bienvenido, chancho negro, ¿cómo estás mi hermano? Juan F, bienvenido, Annie Leónhardt, bienvenido, Jean-Pierre Cinde Maricel, bienvenido, ¿cómo estás mi hermano? Reyes Palacios, ¿cómo estás? Gracias hermano por tu aporte, ah, sí, gracias por hacerme recordar mi hermano, ya saben que tengo super chat, super sticker, hoy día tengamos, hoy día vamos a ir afinando de menos a más ya, así que nos vamos, vamos afilando las, las tijeras, los cuchillos, vamos afilando para, para la masacre, es una broma muchachos, para con la masacre, un gran saludo, mi hermano visionario, gracias, oh, gracias por tus palabras visionario, creo que hay otros mejores candidatos que yo, pero es un honor que me pongas a esa altura, Walter García, Yacer Medrano, hola, mi estimado Alonso Basigalupo, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va el fin de semana? Pues aquí vamos a hablar de un tema que tiene que ver muchas veces con ese temor infundado, ese temor infundado, que te venden en los medios de comunicación, que te venden en la sociedad, gracias, hola, mi hermano Danés, está en, está en la casa, bienvenido, Israel Tapia, otro día, otro día de tortura, se le agradece, profe, prepárense para la masacre, muchachos, la masacre va a ir de menos a más, ya, les he preparado, no son, que creo que son dosis, algunas dosis de red pill, esta vez ha sido, esas son algunas dosis más de red pill, ¿no? La black pill como que no va a estar tan presente el día de hoy, va a estar más que nada red pillado, red pillado en el aspecto de que va a estar, vamos a conocer cosas o vamos a ver ejemplos de detalles que nos van a hacer, nos van a hacer apreciar un poco más de repente la soledad, y no me refiero a la soledad como tal, en lo que se le llama la desolación, me refiero a algo llamado la soledad afectiva, o mejor dicho, la la soledad sexual, la soledad sentimental, no, no, a veces el ser el hombre, sobre todo, nos movemos tan absolutistas en muchos aspectos, en las cuales pensamos que una persona, un hombre, en una edad promedio, una edad ya de veinte, entre veinte y treinta, y peor aún, entre treinta y cuarenta, y peor aún, entre cuarenta y cincuenta, en esas tres décadas de vida, la soltería se ve de diferente manera o la soledad, y la soledad lamentablemente, también porque el hombre lo ha permitido, se ve como la persona que no tiene pareja, el hombre que no tiene pareja, vive en soledad, y eso no es para nada cierto, que pueda haber una soledad afectiva, o una soltería afectiva, pues sí, puede haberla, ahora, esas se pueden dar por circunstancias, en la cual, el hombre no tiene a su alcance la posibilidad de tener acceso a una posible pareja, es así de simple, si no hay posibilidades, porque las mujeres, o las, las personas del sexo opuesto que a ti te agradan, no le agradas tú, es más simple que eso, no es drama, es así, será por sus requerimientos, por la hipergamia, por lo que ustedes quieran muchachos, pero esa persona del sexo opuesto no quiere estar contigo, así que, justo las personas que tú quieres elegir, pues no te eligen a ti, eso, muchos lo pueden llamar como black pill, perfecto, pero también es un hecho natural, todo tipo de hombre, en algún momento, a que ha buscado requerimientos de una mujer, y esa mujer no le ha querido corresponder, eso está fácil, así que vamos a desdramatizar un poco la situación, vamos a desdramatizar, otra cosa, es aquel hombre que le duele esa situación, o sea, el dolor que te provoca esa situación, no el hecho de la vida en la cual tú requieres cosas, yo requiero un trabajo, lo puedo tener o no, yo requiero una carrera, la puedo terminar o no, yo requiero un tipo de físico, si me esfuerzo, lo puedo obtener o no, a diferencia de las primeras que mencioné, en las cuales de repente puede depender un poco de ti, y tal vez no, porque tú puedes ser un excelente profesional, tú puedes ser un excelente postulante, una empresa, un trabajo, a un cargo, pero de repente al entrevistador no le caes bien, el entrevistador no ve en ti cualidades que de repente de verdad si tienes, es decir, hay cosas que de repente no dependen, dependen mitad en mitad de ti, hay otras cosas que no dependen de ti, y otras cosas que sí dependen de ti, por ejemplo, el conseguir un buen cuerpo, el tener un físico apto, el estar saludable, el sentirse bien, eso puede, eso sí depende de ti, porque tú puedes, a través de una alimentación, de un cuidado, de un buen cuidado, a no ser que tengas la lotería genética, que tengas una enfermedad terminal, o una enfermedad congénita, depende de ti el cuidado de tu salud, pero hay cosas que no van a depender de ti, y unas cosas de las cuales no depende de ti, ni de mí, ni de nadie, es la soledad afectiva, ¿por qué? porque uno puede decir, ¿cómo vas a estar solo? bueno, es que no depende de mí, no es tan fácil, no es que yo, o sea, yo quisiera tener un prototipo de persona, un unicornio, una mujer, con ciertas características, con ciertas formas, con cierta idea, con ciertas características físicas, pero esa persona justamente no está interesada en mí. ¿Cuál es el problema aquí? Pues no va a haber consentimiento, y no se va a poder dar eso que tú quisieras formar en algún momento. Entonces, la soledad puede ser de forma involuntaria, puede ser de forma voluntaria, pero yo les aseguro que a veces ese afán de vivir con una compañera afectiva, de estar al lado de una compañera afectiva, se sobredimensiona demasiado, se sobredimensiona mucho. Yo no soy quien para decirles que les debe chocar o no el estar solos. Yo no soy quien para decirles que el estar, el tener compañía o no, deben darle una alta o baja valoración. Eso va a depender de tu crianza, de tu formación, de tu personalidad, de tu autonomía. Si eres una persona, pero hay algo que es una regla general. Si no tienes una autonomía marcada y no tienes propósitos claros, la soledad afectiva te va a doler. No hablo de la otra soledad, en la cual no tienes amigos, no tienes amigas, no tienes compañeros de trabajo, no tienes familiares cercanos, tienes un contacto casi nulo con familiares, con amistades, tu círculo social es limitado apenas, y vives solo en una casa, y bueno, esa es otra cosa. Hay gente que puede ser por libre elección, o puede ser por circunstancias. ¿Ok? Ahora, hay gente que cuando tú no tienes ese tipo de propósito de autonomía que toda persona por salud, de propósito y de realización debería tener, la soledad te va a doler a mares. Y la vas a sobredimensionar. Ah, yo estoy solo, no tengo con quién pasar el catorce, no tengo con quién pasar fiestas patrias, no tengo con quién pasar este navidad, no tengo con quién pasar. Entonces, las personas que no tienen un manejo y un autocon, una autonomía, una identidad formada, propósitos claros, la soledad le pesa. Y más aún, bajo ese ideal de que tienes que estar con alguien. Ahora, no, pero yo somos hombres, queremos, tú no necesitas convivir con alguien para mojar el churro, tú no necesitas casarte para convivir, tú no tienes por, tú no necesitas alguien al lado, día tarde y noche, mañana, tarde y noche, para poder satisfacer tu deseo sexual. Eso, para eso no es necesario estar acompañado. Ahora, vamos a descartar la soledad, vamos a ensalzar la soledad, eso va a depender de cada persona, pero tampoco la podemos satanizar, no satanicemos la soledad, no tampoco le encumbremos como digamos, ah ya, como no nos queda de otra, pues ya, pues estar solo es maravilloso. Va a depender de ti, va a depender de cómo tú propones o cómo tú ves los propósitos de tu vida. Yo les digo algo, muchachos, con el pasar de los años, con el pasar y ir, cuando vayas avanzando en años, la soledad se va a convertir tu círculo social, tu círculo de amistades, tu círculo cercano, se va a ir convirtiendo en algo, en algo limitado hasta cierto punto, porque es normal, de pronto los amigos que llaman se casan, otros amigos que llaman de repente viajan a otro lado, se mudan a otro país, algunos forman familia, otros no forman, o sea, ya el círculo se va reduciendo, ¿no? Eh, va a depender de ti si te afecta o no. Lo que yo pienso que es la soledad menos dolorosa que el hombre debe aprender a asimilar, es la soledad afecta, es la soledad sentimental, la soledad sexual. Es decir, que no tengas una compañera al costado, todo el tiempo echada en tu cama, que te va a quitar la sábana, que vas a tener, te va a quitar la mitad de la cama, que te va a quitar el control remoto para ver la televisión, que no vas a, vas a tener que compartir hasta el mismo pedo que se tiran. Esa, esa ausencia de pareja es la que se sataniza, y a mí me parece totalmente absurdo. No estamos endiosando la soledad, pero tampoco la satanicemos, y la que menos debemos endiosar de las soledades es la soledad sexual afectiva, es decir, la soledad de pareja, el no tener pareja. Eso debería realmente dejarse de lado. Debería ser, tal vez debería preocuparnos un poco la soledad social, o de repente la soledad familiar. Tal vez podría ser algo que podríamos nosotros ver la forma de mejorar eso, ¿no? Llamar a ese hermano que hace tiempo nos llama, llamar a tu mamá, llamar a tu papá, llamar a tu tío, llamar a alguien, un familiar con quien, oye, vamos a visitarlos en un cumpleaños de lo que es cumpleaños de tu primo, de tu prima, de tu tío, y nunca, nunca, nunca vas. De repente, es por decisión propia, pero si tú quieres cambiar eso, de repente, oye tío, te voy a visitar, ¿quién no va a querer que lo visiten el día de su cumpleaños? O sea, podrías cambiar ese tipo de soledad, integrándote más con tu familia de repente. Pero hay gente que busca su soledad también, busca aislarse, lo cual, si te hace sentir bien y no te hace un daño físico y moral de caer en una depresión, pues es, es libre. Pero hay gente que ese tipo de aislamiento le puede causar daño. Por eso tienes que analizar, y como dijo el observador la semana pasada, como dijo el gran observador en, en el, en el directo que hicimos, parece fácil, pero tienes que conocerte a ti mismo. Tienes que conocerte a ti mismo. Tú necesitas de, tú necesitas de gente a tu alrededor para sentirte cómodo, no voy a juzgarte, ojo, no te voy a juzgar, no te voy a juzgar, no te voy a decir, ah, imagina, porque siempre quieres estar acompañado de alguien, ah, no te voy a juzgar. ¿Por qué? Porque cada persona hemos nacido con crianzas, hemos nacido con ciertas características personales, tenemos cierta forma de ser, tenemos una idiosincrasia, tenemos características sociales, una identidad que nos define, un nivel de autoestima, de autonomía, de identidad, de libertad, de autoconcepto, etcétera. Cada persona es un mundo. Cada hombre en este chat, los 133 hombres que están aquí conectados, son un mundo aparte. Entonces, cada uno tiene una valoración de la soledad, o una desvaloración de la soledad totalmente diferente. Va a haber hombres en este chat que van a decir, la soledad es horrenda, no quiero saber de ella. Perfecto. Hay otros que van a decir, la soledad es grata, de forma temporal, perfecto. Y van a ver otros que dicen, a mí me encantaría estar solo en una isla con alimento y provisión. Depende de él y está perfecto. Cada quien tiene derecho a definir algo. Pero hay algo que yo les voy a decir que sí deberíamos tomar en cuenta de forma general. La soledad sexual y afectiva no debe afectar a un hombre. No debe afectarlo. Más aún, si en algún momento de tu vida. Más aún, si en algún momento de tu vida has tenido experiencia, has salido con una persona, has de repente tenido un noviazgo, pues yo pienso que deberías aprender a valorar eso. Porque es tanto el afán del hombre de estar acompañado de una mujer, pero no hablo, vuelvo a repetir, no hablo del aspecto sexual, porque el aspecto sexual se entiende. Hablo de el hombre a veces está tan desesperado, tan angustiado, tan tan obsesionado con esa misión de que tienes que vivir con una mujer al lado que lo aleja totalmente de sus propósitos. Y yo considero que sí, hay forma de solucionar la soledad social, la soledad familiar, porque vuelvo a repetir, si empiezas a mostrarte un poco socialmente, tú no buscas esa soledad, pues vas a tener gente a quien llamar, gente con quien salir, gente con quien, no importa caminar en el centro comercial, o irse a jugar un partido de básquet, o irse a jugar un partido de fulbito, o pichanga, picado, como le llamen en su país, cuando juegas, te juntas con los amigos, o sea, hay alguien que vas a poder salir, o sea, vas a poder empezar de cero, y eso también viene del libro No diga sí cuando quiera decir no. Ese libro que yo he recomendado, que es una obra maestra de los ochenta, ese libro es impresionante, y habla justamente de que toda persona, las personas están solas porque quiere en el ámbito social. Ahora, hay una soledad que no depende de ti, que es la soledad afectiva sexual, en la que tú, pues, tú quieres estar acompañado de cierta mujer, quieres estar acompañado de cierta persona, pero esa persona no quiere estar acompañado por ti, esa persona no quiere tu compañía, tú quisieras que esa persona, esa no depende de ti. Así que no tienes por qué malograrte la vida, ni la existencia, por una soledad que no es involuntaria, por una soledad involuntaria sexual afectiva, en la cual tienes que aprender a decir, bueno, no depende de mí, así que por qué me siento mal. Pero lo que sí vamos a dejar en claro y lo que dijo el observador la semana pasada, tienes que conocerte a ti mismo porque ahí te vas a dar cuenta. Eres una persona que le gusta estar con grandes volúmenes de gente, que le gusta estar en multitudes, eres una persona que puede estar sola por periodos y después en cuando socializar, eres una persona que de forma desesperada y angustiosa, no quieres estar solo ni un minuto, o eres una persona que disfruta su soledad, le encanta la introspección, le encanta el autoanálisis. Friedrich Nietzsche decía, Friedrich Nietzsche, un gran filósofo, decía, la soledad es el mejor medio para que la persona pueda vivir con sinceridad total, porque la persona apenas tenemos a alguien mirándonos, sea en el bus, sea en tu trabajo, sea en el auto, sea en la calle, sea en tu casa, sea donde sea, siempre que tengamos a alguien al frente, nunca vas a ser tú, nunca vamos a ser nosotros mismos, por más que digas que si yo soy auténtico ante todos, me muestro, mentira pues, todos actuamos de cierta manera, todos ante una persona, ante un ente contrario, ante un ente distinto a nosotros, ante cualquier persona, hombre o mujer, y peor si es mujer, todos los hombres, todos los seres humanos actúan, ponen un ratito, se ponen un antifaz de actor, una careta y tienen una forma de proceder, nos cambia la voz, porque si fuéramos realmente auténticos, nosotros consideraríamos que seríamos antisociales posiblemente, así que Freddy Nietzsche dice, la real soledad ayuda a la persona que tenga un sinceramiento con uno mismo, permite una introspección real, es el mejor método, la mejor forma para realmente conocerse uno mismo, porque si tú mires lo que eres en base a los demás, nunca vas a terminar de conocerte, porque apenas te pongan una persona al frente, es natural que todos pongamos una postura, nos pongamos en cierta forma, nos pongamos en cierta situación. Chicos, ante este preámbulo, quiero que vayan dejando su like, ya saben que tengo super sticker, super chat, tengo yape para los hermanos de Perú, les agradezco esta noche que estén aquí presentes, un saludo para todos muchachos, gracias Marco Maquiel, siempre colaborando con el canal. Marco dice, es más respetable un blue pill por su ignorancia, que un púa, buenas noches profe, Marco, totalmente cierto, porque el blue pill, recuerden que todos traemos condicionamientos, todos traemos condicionamientos, es algo, es algo inevitable, todos traemos formaciones, crianzas, formas de ser que nos han inculcado, y a veces esto, si tú no tienes la suerte, o un hombre no ha tenido la suerte de tener, la bendición de haber conocido esta disciplina, este estilo de vida, esta filosofía, llamada Micto, pues va a seguir viviendo en ese mundo blue pill, pero yo les aseguro que un blue pill, con cierta mentalidad, se puede repiliar en algún momento. Black piliar es más difícil, para black piliarse, para que un blue pill se vuelva black pill, tendría que tener demasiado poder de autoconocimiento, introposición, es decir, algo no anda bien, hay realidades que no se pueden cambiar, hay realidades, yo sé que hay hombres que sí pueden hacerlo, hay personas que sí pueden llegar a ser black piliados, sin necesidad de conocer el término black pill, que significa, que se dan cuenta que hay cosas que no se pueden cambiar, hay cosas que no puedes modificar, hay ciertas situaciones naturales y orgánicas que son invariables, pero no es para todos, ¿no? Vamos a seguir leyendo, saludos Josefo, saludos Nueva Pines, muchachos, tengo super chat, super sticker, espero puedan colaborar, después, después del domingo, desde el domingo que no hago un directo, espero, deportes y fútbol, dice, hoy en la mañana fui a hacer ejercicio, muy bien, hermano, cuatro unicornios bellas haciendo ejercicio, un personal trainer, eso, eso hace que incluso mi personal trainer quiera, mi personal trainer quiera hacerse, Ali noventa y cuatro, ¿cómo estás, mi hermano? Spoiler, solo de estar ocupado, totalmente, deporte, fútbol, Alonso Vallsigalupo, sinceramente, ¿qué temazo es esto de la lección de, es una lección de vida? Sí, pues, Manuel, Bruno, buenas noches, mi hermano, Setien, ¿cómo estás? Ya somos 156 conectados, dejen su like, dejen su like, dejen su like, dejen su super sticker, super chat, muchachos, vamos, muchachos, vamos, apoyen al canal para que podamos seguir subiendo y compartiendo conocimiento. Este directo, como le digo, va a ir de menos a más, gracias, Mittery, llegué, apoyo al canal, gracias, Mittery, gracias a mi hermano mexicano por estar aquí, se te agradece, gracias, mi hermano, seguimos leyendo a todos los hermanos, tenemos, el gran pícolo ya está aquí, gracias, mi hermano, creo que es venezolano, colombiano, el gran pícolo, las mujeres nunca han sido mi prioridad, bueno, eso es lo, eso es bueno, o sea, mira, no es que las mujeres no sean tu prioridad, o sea, nada en sí debe ser una prioridad de vida o muerte, tal vez la prioridad de vida o muerte debe ser la salud, tal vez la prioridad debe ser el crear recursos para poder vivir cómodo, no solamente dinero, sino crear un medio en la cual tú en algún momento puedas autosolventarte, autogestionarte, ¿no? Gracias, mi hermano, Esteban Marín, gracias por tu super sticker, hermano, saben que tengo super chat, Mayime Méndez, la soledad depende de tu nivel de sociabilidad, claro, también, es que hay gente que no tiene habilidades sociales, por eso yo digo, suponiendo que no tengas habilidades sociales, hasta tu familia te va a hacer, tu familia es tu familia, o sea, el entorno familiar ya sabe que eres poco sociable, un poco tímido, eso también hace de que sea más sencillo, Carlos, bienvenido, por lo general siempre busco mi soledad y de tiempo y de tiempo en tiempo, claro, Samuel López, hola mi hermano, hola mi hermano peruano, mi moderador, muchachos, saben que tengo super ticket, super chat, gracias, Julio Bernal, siempre apoyando al canal, saludos, profe, aquí presenta en el directo, como siempre, hermano, patrocinador, junto a Marco Maquel, a Moisés y a mucha gente que siempre apoya, gracias, saludos a Manosfera de Cumón, profe, ¿qué opina del canal? Levantarte es un canal, no, 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 hermano, la Manosfera de Cumón, disculpa, no lo he visto, mi hermano, no puedo ver, dejen su like, somos 145 pajeros, ahora somos 152 pajeros, dejen su like, a ver, ya debemos haber pasado los 100, bueno, 112, no está tan mal, 112, no está tan mal, muchachos, Ángel River, saludo, John, Ali 94, yo leo a todos, no solamente leo los super chats, yo los trato de leer a todos, porque todos son mis hermanos, a todos los apoyo, a todos los ayudo, solamente que siempre tenemos patrocinadores, y si los patrocinadores pueden apoyar, bienvenido sea el apoyo, muchachos, y si no puedes apoyar porque la situación está jodida, no hay problema, deja tu like. A ver, yo sí tuve tiempos donde decía termino mi uni y ahorro, y me consigo una unicono, pero como les dijo, descubrí Micto, es que mira, Micto te permite decir, ¿sabes qué te permite decir Micto? El problema, ¿sabes cuál es? Yo te voy a decir cuál es el problema, yo te voy a decir cuál es el problema, el problema es que antes de Micto, un hombre piensa que si está solo, algo está mal consigo mismo, un hombre de forma equivocada, antes de conocer Micto, piensa, o el hombre que no conoce Micto, y piensa, y se da cuenta que en esas dinámicas sociales en la cual busca de forma desesperada una compañía sexual afectiva, una compañía de una, de un unicornio que lo pueda acompañar, pues el problema viene que piensa que algo está mal con él, que él tiene un problema, que él es una persona desechable, que es una persona que no tiene valor, que es una persona que no vale nada, no se trata de eso, se trata, el mito te decía, los requerimientos del unicornio están por las nubes, tienen un nivel hipergámico realmente enfermizo, tienen un narcisismo realmente patético, tienen estándares tan locos que ni siquiera un hombre, un adonis, fácilmente va a poder soportar ese nivel de demanda, como dijeron, el mantener una pareja, y no solamente conseguirla, que ya es un esfuerzo, sino inclusive mantenerla, a qué me refiero con mantenerla, no solamente pagarle todo, sino mantener esa relación de forma estable, que siga, que continúe, que siga adelante, que ella no busque a otro, que no, que no te engañe, que no te mienta, que no se aburra, que no, que no esté chateando con los amigos o los orbitadores que la pretenden, es desgastante, es desgastante, y el mito te dice, hermano, para mojar el churro, para desahogar tu imperativo, no necesitas de eso, no necesitas ese desgaste, no necesitas el saqueo de tus recursos, no necesitas ponerte en una zona de pérdida, no necesitas tirarte al piso, ser una alfombra, un tapete, para poder, para poder lograr el tener una aventura sexual afectiva con una mujer, no necesitas tener ese nivel de arrastrado, ese nivel de pagafanta, ese nivel de caballero blanco, no tienes que esforzarte tanto, al menos no direccionado hacia ellas, no direccionado hacia ellas, yo me esfuerzo por ella, yo haré esto por ella, yo voy a hacer ejercicio por ella, yo voy a ganar más dinero para ella, o sea, no puedes hacer eso, el mito te dice, no, tranquilo, preocúpate en tus propósitos, sigue tu propio camino, y aquellas unicornios que dan señales evidentes de tener esas características negativas aumentadas de forma artificial, tienes todo el derecho de pasar de lado, y no necesitas para mojar el churro, o tener una folla amiga, no necesitas arrastrarte, ni venderte. saludos mis hermanos, gracias aquí, Marco Maquiel, Marco Maquiel dice, gracias a mis hermanos, como siempre apoyando al canal, Josefo, ese tema, Josefo, mi hermano, gracias por tu apoyo, este tema sería perfecto si estuviera uno más del patracado con nosotros, yo no tendría ningún problema hablar con él, yo a pesar de que bueno, yo no tengo problema, yo sé que Neo tiene diferencias con él, pero a mí yo a veces lo he dicho también, a Neo me parece una persona que ha dado sus aportes, tiene algunos videos, varios videos muy interesantes, ¿no? Yo no tendría ningún problema también de conversar con él. Gracias Josefo por tu aporte, gracias mi hermano por tu superchat. Carlos Sánchez, gracias por tu superetiqueta, mi hermano, gracias Carlos Sánchez por estar aquí, por hacer posible el el directo. Rudy, buenas noches, Manuel Fariñas, ¿cómo estás mi hermano? Si tú llenas tus necesidades afectivas cultivando tu amor propio, no vas a buscarlo por otro lado. Hay gente que, por eso te digo, va a depender de que las personas dicen, somos la mitad de algo, no, se supone que estamos completos, ¿no? Pero somos la mitad de algo, y también se lo venden a la unicornia, no vamos a negar, a lo unicornio también le venden ese cuento, ¿ah? A lo unicornio también le han venido este cuento antes, de que también necesita un complemento, a una pareja, y ahora que viene ese empoderamiento absurdo, ¿no? En la que, pucha, ya se lamen solas y se valen solas, ya se ha ido al otro lado, ¿no? Hola, mi estimado Éxtasis, el mixto era mixto, buenas noches, amante de la verdad, ¿cómo estás? Josefo, que ya lo leí muy bien, muchachos, saben que tengo super chat, super sticker, gracias también, Jorge, ¿cómo estás, mi hermano? Dice, claro que estamos mal para lo que somos bajitos e introvertidos es difícil, el físico es lo primero, mira, ¿estás mal para qué? Para tener una mujer, perfecto, pero eso hace de que tu soledad, o que hay una soledad absoluta en tu vida, o sea, realmente la medida de estar solo o no, tiene que ser el complemento de una mujer, realmente, o sea, pregúntate eso, pregúntate eso, más allá de si eres alto, ojo, por eso yo digo, si hay soledades absolutas, es porque el hombre necesariamente la boca, porque si no, tú aquí podrías buscar compañía, pero eso sí, aprovecha tus edades más tempranas, porque luego, cuando vas subiendo en edad, pues, el círculo se va reduciendo un poco. Hoy día, por ejemplo, yo he estado rodeado de unicornios por doquier, de todos los tamaños, de todos los pesos, unicornios que son madres, de los alumnos, colegas que son maestras, Dios mío, me canso de verlas, conversar, dialogar, intercambiar palabras, y sí, ajá, jijá, ahora sí, hay que hacer esto, sí, dirigiéndolas, porque como les digo, soy el subdirector, soy subdirector, entonces, hasta cierto punto, ya me canso, me siento acompañado, algunas hasta me sobonean, ¿no?, porque soy el subdirector, pero yo ya sé lidiar con eso, yo nunca me voy a dejar, yo no, con el trabajo no me meto, donde se come, no se cada, definitivamente, este, y llego a mi casa y me siento, ah, ahora sí, qué rico, estoy solo, estoy tranquilo, hoy no toca, folla mía, así que hago directo, Jigue, Cristian, saludos, John, ¿qué opinas de los incels? Pues que son personas que no soportan el hecho de que se les sea negado una unicornio, de forma consentida, de forma sexual afectiva, no lo soportan, no, por algo se llama celibato involuntario, no quieren ser célibes, ellas lo que no quieren, más que nada, es un celibato, es un es un celibato involuntario y es una carencia afectiva involuntaria, más que nada, es una carencia afectiva involuntaria. Hola, mi estimado X, XM 95K, bienvenido, muy bien, vamos a empezar, vamos a empezar, miren, ¿qué pasa? El problema es esto, si yo me voy a poner y me voy a molestar, me voy a enojar y voy a vivir fastidiado porque hayan unicornios que no me quieran hacer caso, vas a tener una vida miserable, o sea, te lo digo así, yo no te estoy diciendo de que debes perdonarlas o que debes comprenderlas, que debes entenderlas, no, ellas son como son, tú no puedes juzgar a un león porque se quiere comer un venado, tú no puedes juzgar a una víbora porque es venenosa, tú no puedes juzgar a una araña porque te pica y te quiera matar, tú no puedes juzgar porque es su naturaleza. Si tú entiendes eso bien, tu nivel de rencor, resentimiento, fastidio, cólera, ánima, adversión hacia el unicornio, va a bajar de forma trascendental y al bajar también baja tus niveles de estrés, tu nivel de cortisol, que te produce sensaciones desagradables que yo creo que ningún hombre quiere, ningún hombre quiere esas sensaciones. Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Hay una, hay un, ¿cómo puedo llamarlo? Hay una forma, hay una manera ensalzada de que nos dicen a nosotros los Midtow que nosotros hacemos cope, cope, hacemos cope, que no, que no queremos reconocer la realidad, que la que la tapamos, que la maquillamos, que queremos fingir, yo creo que en este canal no pasa eso. Ustedes saben bien, saben perfectamente que este canal blackpilea mucho, porque la blackpilea bien llevada es fantástica, porque permite liberarte de esperanzas ilusorias absurdas, permite liberarte de ilusiones o de sueños que no vas a poder realizar por tu estatura, por tu cara, por tu físico, por tus capacidades, no vas a poder ser jugador de la NBA midiendo un metro cincuenta, no profesionalmente vas a ser jugador de la NBA nunca, no vas a poder ser ingeniero de la NASA o astronauta de la NASA con un IQ de 60, no vas a poder tener a la mujer top de manera consentida, real y de forma desinteresada, a una mujer top 10, no vas a poder tenerla de forma consentida, desinteresada y sincera, teniendo tú una cara étnica con cicatrices, secuelas del acné y con asimetrías totales. Esa blackpile libera, esa blackpile ayuda a decir, esto ya no me tiene por qué preocupar, porque no va a pasar, pero qué puede pasar en mi vida, autorealización, desarrollo de amor propio, de autonomía, crecimiento, mejora de recursos y darme el gusto cuando yo quiera de tener esa autonomía, de contratar los servicios de alguna profesional o de alguna sexo servidora o alguna folla amiga que quiera, entre comillas va a venir, ay sí, tú me gusta, tú me, y te quiera beatizar, porque le gusta tus recursos, tú simplemente tocas, tocas y te vas. Pero si tú quieres vivir en ese mundo del nihilismo constante, del nihilismo permanente, diciendo esas tapos que no nos hacen caso, esas tapos que nos odian, esas tapos, cómo se atreven a ignorarme, mira, yo te digo algo, la rage es una etapa y está bien, todo el mundo tiene derecho a vivir esa rage, pero si te quedas ahí hermano, no deberías estar en este canal, porque en este canal lo que nosotros hacemos es liberar, liberarte de todo tipo de trabas que te puedan amarrar al piso de una forma patética, en la que tienes que estar siempre renegando del por qué los unicornos no te hacen caso, y nosotros no nos interesa, sabemos, nosotros vamos a decir por qué, y nosotros vamos a decir hasta cierto punto de qué cosas nos libramos al no hacernos caso o a nosotros tomar la decisión de no empecinarnos en encontrar una, es decir, acá lo que te dice el mito simplemente no copia, sabe la realidad, describe la realidad, sabe la situación, no la maquilla, lo único que dice es, no puedes seguir sufriendo porque ellas no te hagan caso, simplemente dice esa realidad, no te está diciendo en algún momento, ay, ellas son maravillosas, ellas son buenas y nosotros sí podemos tenerlas y hacemos esto, no, 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 nosotros no tapamos el sol con un dedo y decimos las cosas como son, decimos las cosas como son, a nosotros no nos interesa el cuento de sirenas, el canto de sirenas, el cuento de aras, no me interesa, o sea, ya basta, si tú sigues sintiendo esos sentimientos y te gusta regodearte en el dolor, pues tienes que ir a otra comunidad que no es la mixto, porque la mixto no hace eso, que el mixto copea, pues bueno, yo elijo no sufrir por algo y por algo que no tiene y que no depende de mí, yo puedo sufrir por algo que sí dependiera de mí, que sí está en mis manos cambiarlo y no lo cambio, eso sí me haría sufrir, eso sí me molestaría, eso sí me daría rabia, ahí hermanos está, mi hermano Samuel le está dejando el el paypal para los hermanos que quieran colaborar y este es el yape, este es el yape para los hermanos que quieran colaborar con el canal, muchachos, tengo super chat, super sticker para los que quieran colaborar, o sea, ya basta de ese enfrentamiento entre Incel y mixto, los mitocopean, ellos engañan a sí mismo, no nos engañamos, al menos el mito que se sigue en este canal es realista, es crudo, es duro, decimos esto no vas a poder conseguir, esto no vas a poder lograr, así que deja, deja de intentar algo que no vas a poder conseguir. Un pequinés no se va a poder coger a una gran danés, al menos no por, no por propio, por propio este, de forma propia, es decir, por su propio esfuerzo, por más que lo intente por sí sola, una, un pequinés no va a poder cogerse a una gran danés, no puede. O sea, tienes que renunciar a cosas que tú sabes que no van a ser para ti, olvídate de la top, mujer top, si es que no tienes la calidad genética adecuada, olvídate al menos de la top, queriendo o pretendiendo de que te quiera por lo que eres. Por último, la píldora negra más grande de todas, a pesar de que nadie la dice, pero que es una píldora negra, acepta que ellas nunca te van a amar, acepta que ellas nunca te van a amar de forma sincera, incondicional, ellas no aman y no te van a amar a ti, menos. Ninguna mujer que no haya sido tu madre, te va a amar de la forma que tú esperas, ninguna mujer te va a amar. Aceptes a Black Peele. No, pero yo estoy con ella y ella me dice, me abraza y ella me acaricia y ella me... Eso no significa que te ame, tiene momentos de afecto contigo porque tiene que endulzarte para poder lograr que tú te conviertas en el proveedor que ella desea, porque ya eres el premio Consuelo, ya pasó su etapa de búsqueda de carrusel y de chat tratando de engatusar a uno y como no pudo, vienes tú y luego viene el gato. Así que cuando se toma la píldora, la píldora, la fenpil, la unicornio se toma la fenpil, ¿sabes qué hace el unicornio cuando se toma la fenpil? Dice, carajo, no, yo soñaba con el hombre guapo, bello, alto, el hombre bien puesto, yo soñaba con él, yo yo hubiera querido estar con él, pero no me hacen caso, encima, no solamente me hacen caso, solamente me cogen y me dejan, me cogen y me dejan, yo disfruto todo, pero, pero, ¿qué hago para vivir? Necesito comprarme mis cremas, necesito ir al gimnasio, necesito comprarme ropa, necesito hacerme el peinado, y es caro, y estas no me dan ni para el pasaje, y lo único que saben es cogerme, pero me encanta cómo me cogen, pero, o sea, lo unicornio se toma la fenpil, se toma la fenpil, y cuando se toma la fenpil, digo, tengo que buscar a uno de estos imbéciles que me escribe por WhatsApp, tengo que buscar a uno de estos, de estos monstruos, de estos, de estos sub-five, de estos, de estos, este, estas lacras, o de estos, estos monstruos, tengo que buscar alguno para que a ver quién es el menos desechable y pueda mantenerme. Esa es la realidad. Así que, ¿qué, qué COP estamos haciendo? ¿Qué COP estamos haciendo? Yo no tengo nada en contra de los incels, no tengo nada, pero reconozco que tienen una, hay una política, hay una idea, y los incels dicen muchas verdades, sí, pero hay una, la posición y la actitud hacia el hecho que se presenta al frente, no me parece la mejor, no me parece la mejor. Saludos, hermano. Hola, Alexander Molina, gracias, gracias por tu súper chat. Buenas noches, John, Femi, tú, no me notificó. ¿Qué novedad, mi hermano Alexander? Inicio del directo, un gusto escuchar la verdad. Es un gusto también que estés aquí, gracias, hermano, gracias a gente como tú, permites que el directo pueda llevarse a cabo, y permítese que todos los hermanos, los doscientos seis hermanos que están aquí, puedan escuchar. Un saludo a todos, voy a saludar a todos, muchachos, perdón, acá está mi llave para los hermanos de Perú, a ver que, a ver si alguien puede colaborar, alguien puede colaborar con el canal, les agradezco, y este es mi paypal para los hermanos del exterior, los que quieran colaborar, muchas gracias, aquí está el paypal, y este es el llave. Muchachos, voy a empezar a leer algunos comentarios, voy a leer veinte comentarios rápido, Zetien Micto, dice, el hombre más fuerte del mundo es el que está más solo, es una forma, el que puede, el que puede estar solo, sí, yo pienso que el que puede. Asmar Argentina, deporte, fútbol, el peor problema que padecemos hoy en Argentina, es el adoctrinamiento, oh, su madre. Yeyo RG, Micto fue primero que la red pill, Micto es como del año 2004, totalmente. David Aragón, tengo un amigo que por consumir de cierta forma la red pill, ahorita está en el hospital, por no controlar la red pill, ese es el problema, ese es el problema. Mira acá lo que dice aquí, mi cuarenta, es una tontería, esa es una blancina, ella no va mal a nadie, Pipo, Argentina. Mi madre me odiaba, mira, ¿ves? Algunos la pasan peor todavía. David Aragón, todas son así, desnutrió, mi hermano, llegó mi hermano, desnutrido, se les había fantasía, Blue Pill, un curso como ser el premio Consuelo. Ojalá que tengas éxito. Deporte, fútbol, algunos idiotas dicen que hay más mujeres, son emocionales, Dios mío. Ay, 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 subhumanos. Trae a Pedro Paredes y lo bienvenido hermano. John, ¿qué opinas de las mujeres que ahora, según estadísticas, están teniendo más sexo? Ah, qué fuerte eso, ¿ah? Puede ser, no sé si es algo general. Buenas, profe, John. Hola, mi hermano Cristian, ¿cómo estás? Oscar, ya saben que tengo super super chat. Gracias, Samuel López, otra vez dice, los canales Zincen son demasiado depresivos, se victimizan demasiado. Ese es el problema, o sea, por eso yo hablé con el observador la semana pasada. ¿Cómo hacer para que los mitos no caigamos, no caigamos en el autovictimismo? Gracias, mi estimado Miterin, por tu super, super sticker. Eres muy amable. Curso Convércete en Giga Omega. Saludos. Gracias, mi hermano. Gracias, Adam Pimentel. Muchas gracias por suscriptores como tú y los que están apoyando en este canal, Adam. El directo es posible. Gracias por tu super etiqueta, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, mi hermano Melómano. ¿Cómo estás, Melómano? Melómano Anónimo. Muy buenas frases, está traiendo Seti en Mixto, está traiendo muy buenas frases. El hombre fuerte es más fuerte cuando está solo. Frey Childer. Muchachos, vamos a empezar. Hola, John, te dejo. John, te dejo, me voy a hacer charla erótica por el Mixto, Púa, el caminante, y así así me gano una denuncia. Saludos desde el señor. Gracias, Sara. Saludos, mi hermano. Damián dice, ¿qué opina profe? ¿Qué opina profe? John, debo pagar a un score para que salga conmigo. Sería mi primera cita. Yo creo de que no deberías hacerlo. Solamente sal con el score y cógetela. Sal con el score y cógetela. No hagas esa cosa de que sea una cita, hermano. Malórate. Quierete. Tú vas a tener alguna cita con una mujer en algún momento. Si tienes plata para tener un score, significa que puedes tener cierto nivel de recursos. En algún momento un unicornio se te va a cruzar. Y puedes tener esa cita y conocer cómo es la naturaleza de ellas sin que tengas que pagar de forma directa. Porque al final todos pagamos. Al final todos pagamos por un unicornio. Eso está claro. Pero no lo hagas de esa manera porque te vas a autoengañar. Simple. Si vas a pagar, pasa un buen rato. Dile, ¿sabes qué? Quiero estar contigo un par de horas porque no me gusta hacerlo rápido. Quiero estar contigo una hora entera, una hora y media, no sé, lo que tú quieras. Ahí conversas en la cama y de nuevo, una vez que ya terminó, descansa un ratito y otra vez. Se acabó. Todo lo que puedas. Tres, cuatro polvos. Como tú quieras. Pero no hagas eso de que salga contigo. No, no hagas eso, hermano. No hagas eso. A la larga va a ser más humillante para ti. Mi hermano Kevin, qué generoso. Creo que es uno de los más generosos aportes que he recibido de un compatriota. De un compatriota de verdad. Gracias mi hermano Kevin dice. Con el tiempo, deje, deje a un lado buscar pareja. Solo me enfoqué en trabajar y el dinero. Solo que me he vuelto muy avaro. He ayudado a algunos conocidos con mi forma de ganar dinero. Saludos, profe. Mira, yo creo que como todo en la vida, uno trabaja para disfrutar. Tú puedes ser avaro con todo, pero no se te ocurra ser avaro contigo mismo. Si tú quieres comprarte una caminadora, una bicicleta estática, quieres comprarte un televisor plasma, quieres comprarte un auto, quieres irte de viaje porque quieres conocer un lugar, quieres comer algo rico un fin de semana, hazlo. Porque para algo trabajas. Disfruta de tu vida. Si quieres contratar un score premium, quieres irte a las cucardas y contratar una modelo, porque en las cucardas, ¿no? Yo no he ido, la verdad no he ido, pero tengo alumnos que sí tienen capacidad económica, hasta mayor que la mía, y han ido a las cucardas. Y las cucardas, o sea, hay mujeres top en las cucardas, top. Si tú quieres pasar un buen rato, anda a las cucardas, gántate tus 500 soles, no sé, anda y disfruta, porque tú trabajas, porque tú te puedes dar esos gustos, pero no pienses en que el amor va a llegar por eso, o no pienses que necesitas que alguien te ame, porque recuerdan esto. La Black Pill, que es el mantra del canal y del mito. La mujer no ama al hombre como pareja. Ellas no aman al hombre como pareja. Y eso va a ser fantástico entenderlo. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin M. Me alegra que sea un compatriota. Realmente, más que el aporte, que lo agradezco de por sí, me da mucho gusto que sea una persona de mi país, porque realmente de mi país muy poca gente reconoce el trabajo, al menos en el aspecto de aporte, ¿no? Después, con los likes, sí, está Samuel. También está Rosquita Staubate, que siempre ayuda. Kenier Mosquera. Apenas llegué, pero dejé el respectivo like, profes. Kenier, te agradezco, mi hermano colombiano. Te agradezco, mi hermano de Colombia. Acá mi hermano, si ustedes se ponen Krieger Damber Unck. Profe, la palabra COP debería reemplazarse por mecanismo de compensación. Lo que pasa que es cierto, una cosa, yo reconozco que hay gente que copea, pero el COP puede ayudar hasta cierto punto para sobrellevar ciertos dolores también. O sea, el COP exagerado es engañarse a sí mismo, pero hay un COP que puede servir para sobrellevar situaciones que pueden ser muy, muy lapidarias para alguien. Hola, John. ¿Cómo estás? Hay un cantante de trap argentino llamado El Gante. Me gustaría que reacciones y opines sobre él. Ah, buena idea. Puede ser mi hermano Guido Aureli. Puede ser mi hermano. Gracias por estar aquí. El señor X. La desesperación de comerse una cuja. Exactamente. Hola, estaba viendo Infieles Perú y todas las chicas son Normis y Omegas y se creen diosas. Es así, es así. Porque eso la sociedad misma las ha puesto ahí. John, ¿qué piensas de una mujer interesada que te cobre mucho menos que un score, pero te cobre algo? En fin, si te quieres dar el gusto y no te involucras sentimentalmente, dale con todo. O sea, si no hay ningún riesgo, o sea, tú tienes que calcular los riesgos. Todo en la vida es un riesgo. O sea, el mi... Mira, lo que vamos a oponernos es que el mito no, el hombre mito no viva. Vive tu vida. O sea, toda la vida tiene riesgos, pero tienen que ser calculados. Y si tú tienes conocimientos reales, comprobables, verificables, verificables, tenemos, tenemos evidencias comprobables, verificables, con casos, con vivencias, con la vivencia de los hermanos, compartimos, nos damos cuenta de ciertas realidades. Tenemos que aprender a calcular los riesgos. Y cuando nosotros tomemos un riesgo, tiene que ser sabiendo qué es lo peor que puede pasar. Si tú no te pones en el lugar en qué es lo peor que puede pasar, eso no significa ser... Eso sí es copiar, por ejemplo, ser cope. Ser un cope es decir, no, no pasa nada, dale con todo. No, hijito. Los mitos aprenden a ser precavidos, ¿no? Somos resentidos, no somos anti-mujer, no. Somos hombres que toman sus precauciones al momento de embarcarse a la aventura, de salir con nadie. Si no, vas a ver los ejemplos que te voy a dar el día de hoy, que todavía ni empiezo. Hola, mi estimado. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás, mi hermano? Edgardo Biblioni. Daniel Alejandro Cubías Pelado. ¿Cómo estás? Gracias a todos por estar aquí, mi hermano. Vamos a empezar. Vamos. Hola, Ronin. ¿Cómo estás, mi hermano? Un gusto verte, un gusto tenerte aquí. John ya no saluda. ¿Cómo que no saluda, hermano? Hola, Exmo 75. Claro que te saludo, mi hermano. Gracias a Dios, hay bastante gente. Somos doscientos veintiuno. ¿Cuántos likes somos? Muchachos, son ciento sesenta y tres likes y somos doscientos veintiún conectados. Doscientos veintiún conectados, muchachos. Vamos, dejen su like. Hola, Good Hunter, ¿cómo estás? Desnutrido, Donald Trump dice que desnutrido, quiero tomar tu curso de baile, bro. Dios mío, desnutrido en el labio, está que jala. Oye, no voy a ser el verdadero, ¿no? De repente es el verdadero, está que se lleva gente. Gracias, mi hermano. Vamos a empezar. Miren, muchachos, primero quiero hacer un repaso. Apoyen dejando su like, muchachos, por favor, dejen su like. Son, somos dos cientos veinte conectados y solamente hay ciento setenta likes. Si pasamos los doscientos, empezamos con el directo. Empezamos con los ejemplos. Mujercitas que harán que amen la soledad. Mujercitas que harán que amen la soledad. Está mi yape para los hermanos que quieren, que quieren ayudar al canal. Gracias, mis hermanos los que quieren ayudar al canal. Ahí está el yape. Ahí está el yape en la pantalla. ¿Ya? También ya han publicado el paypal. Muchachos, vamos a ver cuánto like tenemos. Si pasamos los doscientos, ya empezamos. En doscientos likes, ya empezamos con los ejemplos. Vamos, dejen su like, muchachos. Somos doscientos veintidós conectados. Doscientos veintidós. Gracias, Alejandro Espejo, por estar aquí. Gracias, Industrios en el labia. Gracias, Ronin, por estar aquí. Mi hermano Micto, gran creador de contenido, Ronin. Gracias. Gracias, el gran Piccolo, por ayudar. Gracias. Otro. Gran Piccolo, ya lo puse de moderador, o ya no está. A ver, voy a ver, ¿ya? Voy a ver el gran Piccolo. Ya sigue de moderador. Mi hermano moderador. Creo que en el canal John Micto me falta ponerte de moderador. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Alexander Molina dice, John, lo que pasó es para aquellos hombres que sobrevalidan y no se fijan en las consecuencias. ¿Sabes qué? Es así. O sea, todo debe calcularse. No, lánzate con todo. Los mitos son cobardes. No somos, no, no somos, no somos cobardes, no somos cojudos. No somos idiotas como tú, que te tiras a la piscina sin agua, que por mojar la brocha eres capaz de poner en riesgo tu vida, tus recursos, tu seguridad, tu salud, tu amor propio. Nosotros tomamos recaudos. Claro que mojamos la brocha, así que podemos mojarla. Si se da la posibilidad, la mojamos, pero tomando en cuenta, calculando los riegos y lo peor que puede pasar, porque nosotros somos idiotas. Por una mojada de brocha, vas a perder la vida, no seas patético. Ahora, Lautaro, ¿cómo estás? Ángel River, dejen su like, John comienza. Dejen su like, llegamos a 200 y empiezo con la tortura. Estamos en 191, faltan 9, faltan 9 likes y empezamos con la tortura. Empezamos con la masacre. Empezamos con la masacre. Vamos, Alejandro Muñoz dice, después de comer a los chicos, a las chicas mal, a los chicos malos en su etapa de juventud. Ya los 30 para adelante buscan un proveedor SIM, pero te las puedes comer, pues. O sea, tú, ¿quién te dice que tienes que comprar el pleito? No te la compres, pero calcule el riesgo. Calcule el riesgo. Vamos, vamos, muchachos. Ya falta poco. Buenas noches, John, dice Vladimir. Saludos, camaradas. Muchachos, ¿saben que tengo super sticker, super chat? ¿No? Ese farsante. ¿Quién? ¿Yo? Bueno, sí, un poco a veces. Vamos, muchachos. Nada debe afectarnos, carajo. La vida es tan corta. Debemos disfrutar. Como estamos disfrutando este directo. Vamos, vamos. ¿Qué opina del colombiano que tiene una esposa de trapo? Dios mío, que está, bueno, está enfermo, ¿no? Debe tener, como pobre, la ropa, ¿cómo tendrá esa ropa? Hola, Melómano Anónimo, John NMG. La ley sí, 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 cargaron a la interacción furtiva entre hombres y mujeres totalmente. Ya no se puede dar eso. Ciento noventa y nueve. Ciento noventa y nueve. Falta uno, falta uno, ya empezamos con la masacre. Empezamos con la masacre. Ustedes que son a ver. Ustedes que son un poco este. Ustedes que son, vamos a llamarlo así, medios masoquistas. ¿Verdad? Ahí viene. Ya somos de ahora sí. Empezamos la masacre. Gracias a Pedro Pared Silva. Exacto. Se moja la broja. Conociendo la naturaleza y el comportamiento femenino totalmente. Tienes que tomar tus pros. Ya somos dos ciento, muchachos. Ya somos dos ciento. Salvaro Micto. Gracias. Gracias, Memo. Gracias, Jefferson Olaya. Gracias, mi hermano. Sí. Ya, San Memo R. Ya. Gracias, Jefferson Olaya por estar aquí, mi hermano. Saben que tengo súper chat, súper sticker. Hola, búho, bienvenido. Somos doscientos veintiséis. Estamos rayando esta noche directo. Empezamos. Empezamos. Saben, antes de empezar, quiero decirles que tengo súper chat y súper sticker para aquellos hermanos que quieran colaborar con este mundo canal. Ya no van a ver mi hermoso rostro de Omega. Ya no van a ver mi hermoso rostro de Omega para hacer la pantalla un poco más grande. Los saludo. Van a seguir. Vamos a ahora. Voy a aparecer mi voz. Los lamento, no van a ver esta cara de Omega. Así que vamos con todo. Hola, John. Dice, soy Leo. Rasek Salvador. Mario. Mario Morrison, seis años viviendo solo. Muy bien, hermano. Y se te ve bien. Curso, ¿cómo aprende a bailar con Donald Trump? Listo. Listo. Ya voy a apagar la cámara un ratito para que puedan ver la pantalla completa. ¿No? Espérate, espérate. Ya, resten la cámara. Listo. Y empezamos aquí. Espérate. Acá estamos. Hola, holo. Ya están entrando. Mira, muchachos. Mira. Vamos a hacer un rápido una cosita. Van a haber muchos ejemplos de las cuales vas a darte cuenta que el estar solo. Ese dicho cliché que lo utilicen mucho las unicornio. más vale estar solo que mal acompañado. Más que nada debería ser en estos tiempos. Es más claro y es más es más exacto para nosotros. Realmente vamos a poner primero a nuestro hermano. ¿Se acuerdan? El tipo, el tipo que la pasó mal. El tipo que llevó al béisbol, el tipo que llevó al béisbol, a esta mujer omega con papada, cara redonda, con cara étnica, ¿no? Este tipo que es un normie y ella es es un normie mexicano y este es una omega mexicana. Mientras el de atrás ya está poniendo el piquito, como de pronto este tipo la lleva el béisbol y luego en la kiss cam aparece la kiss cam y en vez de darle al que está al costado, le da al desconocido de atrás, el linche de los sultanes y le da un beso mientras el el normie, ¿no? El manjina, el pagafanta mexicano de chaqueta, pues le compró las entradas, la recogió en su casa, la llevó en taxi, manejó el auto de repente y el otro se la le trapea la garganta. Perfecto. Ahora vimos cuando la cámara enfoca, miren cómo el el nosotros los de atrás son mixto, ¿no? El 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 de gorra roja que dice México no se come nada, pero sin embargo se cae de risa porque no sufre. El el sultán es que se la chapó con sus tatuajes, se cae de risa y hasta la unicornio que ha llevado, miren cómo se ríe del tipo cuando lo señala. Ja, 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 pobre diablo, pagaste todo y el otro y este se lo está chapando, se la agarra, se la chapea, se la le trapea la garganta y la abuelita de atrás, mira la abuelita de atrás, pobre idiota, carajo, ojalá no me toque un hito así. Luego de eso, miren lo que pasa, la cara de tristeza del tipo, la mirada desencajada, avergonzado, mira, esto, para un tipo que no, esto no le va a pasar un mixto nunca, porque los mixtos pueden ser los de atrás. El el de rojo, que de repente es omega, no se come, no la chapa, pero disfruta, porque él ni cagando va a llevar a ninguna mujer, prefiere ir con un compa, prefiere ir con un vato, prefiere ir con un pata, con un con un pana, prefiere ir con un amigo. Mil veces que ir al lado, o invitar una morra para que termine dejándote en ridículo como esta mujer omega dejó. Pero este tipo fue tan vapuleado que el equipo de los sultanes, el equipo de Beino de los sultanes, el soldado caído de la Kiss Camp fue invitado a lanzar la primera bola en el juego de los sultanes. Yo creo que este tipo se auto se está auto humillando más, es decir, el tipo que fue vapuleado en la tribuna, de repente, no sé, la sociedad le dio miedo que se vaya a suicidar, porque realmente fue humillante en televisión nacional que salga este tipo de esta forma siendo moguado en sus narices, besando que la unicornio que llevó prefiere a besar un desconocido. No a besarlo a él, que hizo todo el esfuerzo de llevarla. Acá dice el soldado caído de la Kiss Camp fue invitado a lanzar la primera bola en el juego entre sultanes de Monterrey y Diablo Rojo de México en el vuelo inaugural de la campaña. Mira, fueron y tiró la primera bola, lo dejaron estar con los sultanes, con el equipo, ¿no? Este Jesús fue el encargado de lanzar la primera bola y se convirtió con los jugadores, convivió con los jugadores del equipo, se tomó fotografías y los sultanes le regalaron una camiseta oficial y un gorro oficial. Yo digo, esto no es peor, o sea, no es peor, no, al menos lo están apoyando, ¿apoyando qué? Es peor, es como decir, es como reconocer que le pasó una tragedia, es como reconocer que el tipo perdió un brazo, y no puede ser así tampoco. Listo, ya pasó, ya jajaji, que te sirva de experiencia, fue tu red pill, fue tu real pillo de la roja, fue tu mala experiencia, que después con el tiempo se va a olvidar, con el tiempo se va a olvidar, te van a joder, sí, te van a joder, pero, o sea, ahora vienes con los pueblos, o sea, es como el niño que se cayó y le compras un chupetín, o sea, el tipo ahora está con el pueblo de los sultanes, me parece más humillante, me parece más humillante que haya tenido que ir, o sea, ahí ya habla, ahí ya habla de que definitivamente esa mujer no podía besar a este tipo, ¿por qué no lo podía besar? Porque mira la personalidad de niño, en la cual a mí me invitan, oye, no jodas, no, ya fue, yo no quiero saber nada de ese estadio, o ya punto, ya no quiero saber nada, no quiero ir por un tiempo, hasta que pase esta huevada, hasta que baje, hasta que baje lo mediático, pero no, siguen, siguen empeorando, y luego, y sigue, y la burla es peor, porque hay un tipo que publica, ahí están, la amiga de él, con el pata que besó, que ni se conocía, mientras tanto, la chica y el otro, viendo desde las gradas, tomándose una chela y buscando en la aplicación de su teléfono, a qué motel van a llegar para festejar lo que no pudo hacer su pretendiente. Es peor, muchachos, es peor. Muchachos, tengo super chat, super sticker, ¿ya? A ver, vamos a ver. No es por su cara, es por su personalidad, yo pienso que sí. O sea, al haber accedido, al ir a ese juego, al ir a ese juego, a ese juego, a esa muestra de cariño que le han dado el equipo a los sultanes, es como decir, ay, al menos concélame con eso. Es un premio, exacto, es un premio consuelo, empeora, empeora, déjalo, ya está muerto. Sí, pues, sí, pero, pero, o sea, no basta la humillación, o sea, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Ya no tocaste fondo con eso, como para que hagas, yo no digo que el chico, que el chico se auto elimine ni nada, no. Si a la cagada, ya, pues ya te toco, puta madre, ¿qué vas a hacer? Hay tipos que son bolsiqueados en su cara, como Jeff Bezos, la unicornio latina, mirando a Leonardo Di Carpio, hombres millonarios, Johnny Depp, siendo saqueado por Amber Heard, que hasta defecaba en su cama. Hombres millonarios, como Paul McCartney, siendo saqueado por una coja que no tiene pierna, saqueado en sus recursos por una coja que no tiene piernas, como Heather Mills. O sea, hay hombres que le han pasado peor, le han pasado peor, han sido bolsiqueados a nivel mundial, en noticia nacional, internacional, siendo hombres famosos y de calidad genética, o siendo millonarios. Así que esto podía ser superable, pero el tipo va para ver, ay, una foto, lanza la primera bola, o sea, ¿por qué? ¿Homenaje a qué? A que eres el cornudo del año, el mangina del año. Realmente, es peor. O sea, es peor. O sea, ahora yo le doy la razón a la unicornio omega, doble papada, al unicornio omega doble papada, ahora le doy la razón, ¿por qué no lo besó a él? ¿Por qué no lo besó? Porque no le va a despertar, ni le va a mojar las dragas a un tipo con una personalidad B, de mangina, B, de beta, como ese tipo. Luis Antonio, saludos. Alejandro Coradín, saludos otra vez. Muchachos, tengo super, hola, mi hermano Alexis Torres, que tome un curso en Grupa Capella, yo pienso que sí. Muchachos, tengo super sticker, super chat, para que puedan dejar, a ver cuántos vamos, pues, de lo que llegué a ver, el labia no era tampoco a revolver, ahora quiere cambiarse. Pero al menos se veía feliz. Yo creo que la gente lo sigue. Mira, yo te voy a decir por qué cosas no lo va a dejar feliz. La cantidad de comentarios que ha recibido burlándose de ese acto de ser consolado por el equipo de béisbol. Ese es el problema. A ver, mira, yo no puedo creer que haya gente, no puedo creer que haya gente que esté diciendo, pero al menos conoció a su equipo favorito. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero al menos, al menos que entró a los vestuarios, al menos lanzó la primera bola en un juego de béisbol. Muchachos, ¿es en serio? ¿La verdad es en serio lo que están diciendo? Puta, no me jodan, muchachos. No me jodan. No me jodan. No me jodan. Samuel López dice, a ese tipo, en el futuro, ¿qué mujer lo va a respetar? Él no entiende eso. ¿Quién lo va a respetar? Encima se fue a recibir la pelu, lanzar la primera bola. ¿Qué es eso? Dios mío. Ahora se va a hacer una campaña. Va a aparecer un unicornio y va a besar a un unicornio de mejor calidad genética, dice el link. Muchachos, todo es un, todo es una especie de, o sea, déjate humillarte de real, en realidad. O sea, este muchacho en su puta vida hubiera entrado al equipo de, al equipo de los sultanes a tirar la primera bola. No, tienen que humillarte. O sea, humillate primero para que de pronto aparezca un unicornio y por pena te dé un beso. Humillate primero para que de pronto tu equipo de fútbol te permite entrar. Humillate en Televisión Nacional primero para que puedas lograr ese objetivo. No me jodas. Al menos entró a los camarines y se vieron a los jugadores de nudo. Qué humillación de por vida. Muchachos, un super sticker para pasar un super chat, así sea pequeño, para pasar al siguiente, ahora sí, al siguiente dato de que vas a amar la soledad. Vas a amar la soledad. Rubén Rodríguez, Daniel Díaz dice. Daniel Díaz dice. Lo, no podemos aceptar el rechazo ni por un millón de dólares. Exactamente. Más que el rechazo, la humillación. La humillación. Porque no fue rechazado solamente, fue humillado. La burla de los dos tipos de atrás. Rubén, besó una chava de las porristas. Más armado. O sea, ¿sabes qué? Ya te hicieron mierda en la vida real. Vamos a contratar una porrista que normalmente se come los nepes de los jugadores. Esa porrista, ya te vamos a consolar. Primero vas a lanzar la primera bola, ya. Y luego vas a entrar, te voy a regalar una camisa o un polo de los sultanes, como si no los vinieran en la tienda. Segundo, voy a contratar a una, vamos a llamar a una porrista, ¿no? Que siempre, todos los días le chupa el nepe a todos los jugadores, a todos los jugadores de los sultanes y vamos a decir que te ves en la boca, ya. Sin haberse lavado para que esté grumosa la boca. No me jodas, pues. No lo jodas, no me jodas. Ay, Juan Pablo dice, mientras la papada bien feliz con su malote. Pa' que vea. La dignidad no tiene precio. Totalmente de acuerdo, Kenia. Muchachos, tengo súper sticker, súper chat, no se olviden de dejar. Hola, mi hermano Tayron Rincón. ¿Cómo estás, mi hermano? Esa vaina no es de hombres. Gracias a usted, soy frío como el hielo. Muy bien, hermano. Jefferson Olaya. Hola, hermano. Faltó que bese a la mascota del esquema. O sea, no sé si me tienen la idea. No me jodas. ¿Yo qué hago? Me desaparezco un tiempo, pues, de la de la opinión pública, se acabó. Ven, 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 para que salgas en foto con nosotros. ¿Quién es, ah? Al baboso, pe, que que es el pagafanta, pues. Es el pagafanta que la mujer lo no lo besó y lo besó a un desconocido que prefirió besar una grada o besar a un tipo de atrás que ni conoce, mientras este hombre le pagó todo a la otra. Que fue, todo el mundo se burló de él, hasta la abuelita que estaba atrás. Ah, oye, ven, tú, tú la chupanepes, tú, la brita ni chupanepes, la porrista ahí esa. Ya, pésalo a este pobre diablo en la boca, pégalo feliz, te vamos a dar un bono, ya, o sea, no me jodas, no me jodas. O sea, y hay gente que dice, pero al menos conoció ese equipo, pero al menos estuvo allí y lanzó la primera bola, hizo su sueño. No me jodas, oye, no me jodas, o sea, de verdad, todavía a este grupo le falta. Esto no se arregla ni pagándole un score para que exactamente tiene que dejar que las cosas... Mira, pero yo no he sido algo grave. Mira, escúchame, te vuelvo a repetir. Johnny Depp le han visto la cara de Inves, Lambert Harris lo ha tratado como una basura, hasta desfecó en su cama. Uno de los Beatles, Paul McCartney, obscenamente rico, mogueado, y prácticamente, bueno, le quitó casi 500 millones de dólares. Heather Mills, una coja que le falta una pierna. Lleve besos con todos sus millones, no evitando que su unicornio abrace y mire con una cara de deseo a Leonardo DiCaprio. O sea, hay tipos que la... Todo el mundo la pasa. Todo el mundo en algún momento la pasa mal. Tiene un momento desagradable con un unicornio, porque ellas son así. Así que, simplemente seguir adelante. Pero esto me parece más humillante, porque no... ¿Sabes cuál es el problema? Que después de esto, la cantidad de comentarios fue brutal, riéndose más aún todavía. Muchachos, tengo súper chat, súper sticker, espero que puedan apoyar al canal. Vamos a seguir con esta triste historia, muchachos. Ahora sí, vamos a poner la galería de... que vas a querer las mujeres. Las mujeres. Las bellas mujeres. Que van a querer o van a... vas a desear que gracias a ellas vas a desear estar solo. ¿No? Ojalá y se le quite la mangina. Pobre Betasio. Totalmente, Josefo. Duele causa no poder mojar el churro. Pero, ¿por qué no contratas un score y lo mojas? Lo que pasa, Sammy, si tú quieres una mujer que te diga que te quiere. Tú quieres un unicornio que te diga te deseo. Tú quieres un unicornio que te diga te amo en el oído. Si te duele mojar, si te duele no mojar el churro, contrata los servicios de un score de calidad, gástate tus 200 soles, gástate tus 300 soles y o un score que esté contigo por lo menos una horita en la cual le puedes meter dos, tres polvos y desahógate bien. Listo. Así que el problema no es mojar el churro, Sammy, si el problema es que tú quieres que te digan que te quieren. Ese es tu problema. Es un alumno de los Pua Pillers, totalmente. Julio Bernal, mi hermano, mi hermano patrocinador, dice, es un error colosal humillarse de esa manera por un unicornio. Totalmente, hermano. Totalmente. Vamos a continuar con esta triste historia, hermano. Dejen su like. ¿Cuántos likes vamos? 226. No está tan mal. 226. Espera un ratito. Quiero poner esto y continuamos con la masacre. Continuamos con la masacre. ¿Ya? Ya, ahora sí. Espera, te voy a poner esto en... Ya. Muy bien. Seguimos adelante, muchachos. Seguimos adelante. Muy bien. Vamos a la siguiente. Ni CR7 se salva del... O sea, es así. O sea, ¿cuál es el drama? Lo puede superar. ¿No? Este es el grupo de Telegram para los hermanos que quieren integrar el grupo de Telegram solo para Mixtos. Solo para Mixtos, por si acaso. Mientras que acá en los canales yo permito que entre todo tipo de hombre, ¿no? A no ser que no sea manjina nada más. Este es mi PayPal para los hermanos que quieran apoyar de esa manera. ¿No? Alejandro Muñoz Mira, Alejandro, si tu necesidad realmente es mojar el churro, bueno, puedes pagar de forma directa. Si tú quieres hacerla de manera formal en una cena romántica con velas en la cual la lleves a su casa y luego en tu departamento en una cama llena de pétalos de rosa pues hagas todo este tipo de ritual para poder introducirle un EP. Bueno, hermano, hazlo a tu manera. Si tú necesitas eso y eso para ti no es evaluarte. Muy bien, seguimos. La papada la papada la papada ya chicos, vamos, vamos, ahora sí. Seguimos. Esto me lo me lo me lo me lo me lo compartió un suscriptor. Es una noticia vamos a ir de menos a más. Esta es una noticia en la cual supuestamente es de Argentina en la cual acaba de ser absuelto un actor llamado Juan D'Artes que fue acusado por un unicornio que vio la acción ¿no? De ver la acción de haber visto la acción con una con una unicornio que en ese tiempo era menor de edad llamado Telma Fardín. Lo más gracioso de todo esto sea cierto o sea verdad la forma en que en Argentina se politizó este tema en la que los españoles verdes salieron en las que todas empezaron a decir que lo metan preso que es un desgraciado que ni una menos que esto que el otro y la unicornio lo denunció en Nicaragua el año o sea el hecho supuestamente el perpetuo de ver la acción ya saben a qué me refiero de ver la acción que supuestamente se dio en el año 2009 y este unicornio termina con casualidad denunciándolo en el 2018 se dio la causa el tipo tuvo que irse del país se ha ido a radicar a Brasil en Brasil se siguió el juicio y ahorita lo han absuelto y ahorita hay toda una cadena de unicornios indignadas todas las unicornios atrás progres zurdas femivolches utilizando este caso supuestamente como algo emblemático de ejemplo ¿no? en la cual ya que es calificado que un unicornio haya sufrido un acto de este tipo el que lo haga de esa manera tan mediática prácticamente 10 años después de lo sucedido yo no sé si será verdad mentira lo que sea con sentido sin sentido pero está claro que si tú te metes con un unicornio hayas hecho algo con un unicornio y tú en algún momento te vuelves mediático por algún motivo o tú empiezas a acumular recursos por algún motivo o el unicornio para tu mala suerte ve como un rédito el poder denunciar un hecho que ella consintió o no lo va a hacer o sea nadie está libre de aquí de estos más de 200 hombres conectados si en algún momento tú has estado con un unicornio en el pasado y ese unicornio quiere sacar un rédito de ti puede ir y denunciarte de que tú tuviste o mantuviste contacto carnal con ella sin su consentimiento siguiente caso qué lindo qué lindo para aquellos que dicen que el unicornio ama al hombre que que sí que duele no mojar el churro pues sí a este tipo a este tipo a un norteamericano pues sí le dolió mojar el churro me estimó Samy si tu comentario imagina realmente me causa calvicie una mujer asesinó y decapitó a su novio mientras tenía relaciones sexuales mire ese rostro mire esa cara de hacerse selfies pasa como cualquier unicornio por medio nadie pensaría que ese unicornio con esa cara aunque tiene cierta cara maligna ya estranguló a su novio mientras tenía sexo y terminó decapitándolo este unicornio se llama ¿cómo se llama? se llama Taylor se llama Taylor Shaw Business Sasha Business Taylor Sasha Business según la denuncia la mujer decía que la policía se iba a divertir tratando de encontrar todos los órganos de su pareja para matar a su novio Taylor usando cuchillos se encontró en la casa específicamente uno para cortar pan y ella lo utilizó para decapitarlo la intención primaria era no dejar las partes pero no pudo concretar su plan porque se puso paranoica y perezosa y se olvidó de poner la cabeza del hombre y otras partes del cuerpo en su vehículo las dejó en un balde qué linda ¿no? esta unicornio de aquí mientras tenía relaciones decapitó y mató a este pobre tipo lo mató ¿y saben cómo se llama el tipo? yo sé que hay hombres que acá esos sí son cop por ejemplo lo que comentó Sammy sí es cop total ¿no? y ojalá que se desuscriba del canal porque yo no quiero ese tipo de manginas aquí eh Shat Tairón encima se llama Shat Tairón miren el nombre abajo el tipo se llama Shat Tairón ¿pueden creerlo? o sea miren esa cara de Beta pobre tipo o sea no merecía morir o sea ni un Beta merece morir ni siquiera los manginas merecen morir pero murió mira la cara que tiene ese pobre diablo ya y fue decapitado su cabeza la metieron en un balde por mojar el churro Sammy sí anda mójalo porque dices que eh 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 es humillante es humillante humillante es que tengas que pasar por todo un ritual amatorio para simplemente mojar el asqueroso churro no jodas encima el tipo se llama Shat Tairón Shat Tairón no me jodas o sea pero hay gente que más copiere va a decir esto es falso John debe ser una broma es una noticia real salió en el Washington Post salió en el New York Post a pesar que la noticia para que sea en español la saqué del diario El Clarín fue asesinado por su novia mientras mantenía relaciones íntimas en el sótano de su casa ahí está hermanos mira la cara de un Beta asesinado y decapitado porque se moría por mojar el churro con este unicornio ¿no? ay yo veo casos así digo no es tan mal estar solo de vez en cuando ¿no? a ver muchachos ya saben que tengo súper chique súper chap se escribe cope cope es poner o pintar la realidad de una forma que se nos haga más cómodo y digerible tratar de engañarnos a nosotros mismos para poder sobrellevar una realidad o no querer aceptar una realidad poner pretextos o justificaciones hola John ¿qué opinan de las mujeres que van a la iglesia? ahí puede haber de todo yo creo que no dejan de ser hipergámicas igual a ver chicos ¿saben que tengo súper chique súper chat ahí seguimos Vladimir se ríe ¿no? F por muchachos es que me da pena me da risa todo pero ahí está pues ahí está el precio de que no estar solo el precio de no estar solo a veces no digo que todas las unicornas sean como esa loca pero bueno pues ¿no? este tenía cara de separado sexual pobre se fue para siempre bueno bueno esos son tráficos no hay que mire este mire este mangina mire este mangina pero por esos casos trágicos no hay que estigmatizar a todas las mujeres ¿quién está estigmatizando? o sea Antonio no sé Antonio mangina ¿quién está diciendo que todas las unicornas son decapitadoras? estoy mostrando un caso específico en la cual tú ves un caso así y dices bueno al fin y al cabo no está tan mala la soledad ¿no? si te va a tocar una así pues ese tipo hubiera estado vivo si es que hubiera amado un poco su soltería o hubiera escogido mejor a su posible pareja pero hay hay hombres que con tal de mojar el churro son capaces de buscar a cualquier trastornada de la calle ¿quién ha dicho que todas son decapitadoras o todas son asesinas? no hables estupideces ¿saben qué? baneenme a ese pobre diablo ¿ya? te voy a banear esta mierda ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Antonio? ¿qué es esa mierda? vamos a sacarlo ¿ya? no quiero no quiero gente estúpida acá ¿para qué vamos a perder el tiempo con gente estúpida agitarse larga se larga se larga ya baneenlo por favor Antonio ya quiero saber nada de ese pata también no me interesa a ver muchachos seguimos espérate voy a quitarle voy a quitarle la etiqueta de ese tipo genial genial gracias Samuel gracias mi hermano gracias mi moderador Samuel Antonio Antonio es el vato del estadio sí o sea muchachos es que díganme una cosa no quiero ser dictador pero yo en algún momento dije de que todas las unicornios son asesinas estamos viendo casos puntuales ejemplos que te van a decir bueno a que me toque alguien así prefiero estar solo por eso ¿qué decimos del mixto? no es que no mojes el churro o no te estigmatices a todas simplemente se dice toma tus recaudos mire tú aprende a medir un método no es que no se arriesgue se arriesga pero hay gente que dice nombre del amor hay que ponerlo todo porque hay que lanzarse como kamikaze como decía el Fosimeme hay que lanzarse como kamikaze como todo como un drogadicto hay que lanzarse a los brazos de ella y al amor romántico porque eso es de valientes para mí mira lo que le pasó al Tyron Chat al Tyron Chat mira lo que le pasó Dios mío solamente toma tus recaudos conoce al unicornio calcula los riesgos este unicornio consumía anfetaminas o sea si tú ya estás con un unicornio de ese tipo o sea puede pasar cualquier cosa Marco Maquiel el imperativo masculino es muy fuerte yo estuve a punto de coger con una en la misma cama gracias a Dios nos interrumpieron wow sabes que Marco tuviste suerte y es cierto pero no podemos o sea el mito simplemente dice no vamos a negar el deseo que tenemos por favor entiéndanlo no lo negamos no no decimos que lo quites simplemente no arriesgues la vida por mojar el churro no digas que la soledad es patética simplemente porque no mojas el churro digas que la soledad es patética si no tienes a tu familia si no tienes amigos mejor dicho si no tienes compañeros camaradas como los que estamos aquí no me joda ¿saben qué? creo que voy a formar una escuela fuera de broma esto tiene que ser con clases presenciales ya creo que las clases virtuales no están sirviendo para algunos profe John desatado ay Dios mío que usted a veces pone una prueba gracias mi estimado gracias 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 creo que está claro lo que se refirió ¿no? creo que es virus del papiloma humano virus del papiloma humano mira si la Kimberly la conoces Blue Maya ¿debo invitar a la Kimberly profe? no si la conoces es del barrio es de tu cuadra la conoces ya a tiempo es tu vecina no pasa nada porque la conoces es un riesgo calculado conoces si sale con algún malote que te puede matar conoces si sale con algún malote un pandillero un Mara que te pueda hacer daño ¿está fácil? ¿es acceso sencillo? cómetele hermano pero si no sabes y sabes que andan malas juntas sabes de que es media malandra sabes de que su entorno es medio malandro y te metes con ella no me jodas aprecia tu vida tu familia te quiere tu familia te necesita o tu familia tu familia quisiera que todavía estés vivo hazlo también porque quieres conocer lugares quieres vivir nuevas experiencias quieres estar en directos como este en la cual nos reímos y aprendemos y conocemos cosas que son duras pero que son reales gracias a mi hermano me olvidé de agradecerle a mi hermano siempre mi patrocinador estrella Marco Maquiel por su super chat seguimos hermanos con esta triste historia seguimos con esta triste historia ya saben primer caso hombre que es absuelto después de que este unicornio lo denunciara durante tan después de 10 años en Argentina esta Telma Fardín se valió de todos los medios progres argentinos para denunciar a este tipo que de repente cometió el error de sí meterse con una unicornio de 16 años cuando tenía en el año 2009 pero que pues obviamente 10 años después lo termina denunciando y todo el medio argentino hipócrita femiporogre pues ahora que el tipo ha sido absuelto dicen de que maldito patriarcado este unicornio llamado Taylor Chas Business terminó decapitano y asesinando al pobre Mangina Samisi y a Antonio ahí está pobrecito seguimos siguiente caso mañana es el día de las madres mañana es el día de las madres ¿no? pues esta brasileña felicito la iniciativa de esta brasileña porque es la primera que está diciendo lo que muchas mujeres sienten es asfixiante ser mamá mamá de una niña detesta ser madre se arrepiente de la maternidad ya ha fundado creo que va a salir la nueva píldora de las unicornios ha fundado una asociación que tiene más de un millón de mujeres siguiéndola llamada madre arrepentida en la cual las madres comparten comparten la experiencia desagradable y detestable que lleva la maternidad dicen que ser madre no es ser feliz que ser madre es un constante estrés es un constante dolor de cabeza no tienen tiempo para ellas viven 24-7 pendiente de los hijos no pueden realizarse tienen problemas de salud mental problemas emocionales el nivel de preocupación que tienen hacia esos chicos o hacia los hijos es realmente desgastante esta unicornio dice pero esto es lo eso me parece fantástico me parece fantástico es un grito sincero del unicornio que por fin se revela detestan ser madre la unicornio moderna no puede soportar el estrés de serlo no están dispuestos a serlos pero saben lo que dicen pero eso no tiene que ver con que si amo a mis hijos es decir es la locura eso si es copiar femenino es un copo femenino primero dicen una cosa que es refrescantemente cierta la unicornio no puede decir soy feliz no esta mujer no Carla Tenorio esta mujer brasileña funda una asociación madre arrepentida y dice que realmente no hay dicha no hay felicidad no hay gozo en poner en práctica la maternidad los cuidados la responsabilidad de la preocupación de darle de comer de llevarla al colegio de ver su salud de ver sus notas de tener que atenderla de despertarse en la noche de que tengan cuidado de que no le pase nada o sea dicen que es ella dice que es horrible y un millón de mujeres que son seguidoras de ella dicen comparten lo mismo pero si amamos a nuestros hijos ahí viene la doble cara la doble moral del unicornio fue una oportunidad fue una oportunidad para decir ¿sabes qué? ¿sabes qué? bueno pues ahora sí los unicornios están diciendo por fin están revelándose y deben decir lo que realmente pero no al final quieren quedar bien no pero si amamos a nuestros hijos una cosa es detestar todo lo que implica la maternidad y otra cosa es que ames o no a tus hijos no me jodan la hipocresía la hipocresía la hipocresía total o sea sí empezó bien dije ya por fin están dándose cuenta están revelándose ¿no? perfecto tienen derecho no hay problema pero imagínate pues imagínate ay 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 saludos hermanos recuerden que tengo super sticker super chat y feliz día de las madres aquí les desea un feliz día de las madres les desea la brasileña Carla Tenorio Carla Tenorio les desea un feliz día de la madre ella que dice que detesta la maternidad detesta ser mamá detesta las labores de madre pero ama a su hija mira la doble cara que es Dios mío sigamos sigamos con esta triste historia vamos a escuchar a esta a esta mira este si es una Kimberly más cachicle de primera esta no sé ustedes van a van a van a van a decirme como una Kimberly más cachicle resentida una Kimberly más cachicle que está en la Red Pill Rage como sufre como tiene odio hacia el varón como tiene odio porque seguramente a esta Kimberly más cachicle algunos deltas o algunos normis con dinero la han bombeado por todos lados le han dado por todos los edificios le han dado por todos sus rincones y no le han dejado ni un solo peso porque esta unicornio pensó en algún momento en el amor romántico cuando era joven en algún momento pensó en el ideal de beatizar a un chat de beatizar a un delta pero como no le salió esta unicornio bota su veneno y su rencor porque la han bombardeado se tomó se tomó la fempil y se dio cuenta que la bombardeada y la llenada de yogur que le han dado por todos sus edificios no han servido de nada escuchemos ah un reto si saben pueden distinguir que idioma habla esta pobre unicornio ubicarte papi andar con una mujer cara es una inversión que tu bolsillo no puede costear papi tu rugillo tienes que buscarte una de estas chopitas que están a tu nivel no pretendas andar con una mujer que invierte en ella que tiene su dinero que te baje de su pedestal para venir a rebajarse con un chopo como tu ridículo que desde que uno le dice tengo un problema son 5 mil son 10 mil ay ya me está chapeando pero no es chapeadora para abrirte este culo y dátelo la leche tuya es hasta 12 esta leche vencida tuya lo único que hace que atrasa a todo es una mujer productiva rueda mardeto maldito pobre rugillo de gracia ocultivo no que ella me quiere chapear pero no te está chapeando así te dé el culo entonces quiere que ella ande toda picarada toda bonitosa eh usted tiene que invertir si usted quiere andar con una mujer cara porque andar con una mujer que esté bonita mi amor eso cuesta maldito pobre feo ridículo contigo no tengo picarte papi andar con una mujer cara es una inversión que tu bolsillo no puede costear papi tu rugillo tienes que buscarte una de estas chopitas que están a tu nivel no pretendas andar con una mujer que invierte en ella que tiene su dinero que se baje de su pedestal para venir a rebajarse con un chopo como tu ridículo que desde que uno le dice tengo un problema la ridículo la ridículo es ella da pena el odio la rencor la han llenado de esa leche agria que ella dice que le dan la han llenado por todos sus orificios hasta por la nariz por la nariz enorme que tiene esta pobre unicornio se la han llenado y está llena de rencor y odio porque no le dejaron ni un centavo a esta Kimberly mascachicle horrenda que no sé de qué nacionalidad será pero no quiero insultar a ningún país no sé de qué país será pero no quiero insultar a ningún país diciendo de qué país será esta pobre realmente experimento de mujer mira cómo se nota que le han dejado todo el material genético los deltas los normis los chats qué chat ningún chat se ha comido esta unicornio deben haber sido puros normis que ella pretendió que se iban a quedar con ella pero ninguno se quiso quedar porque está averiada totalmente esa leche azarosa esa leche vencida es la que te han rodado te han llenado hasta la oreja la nariz todos los orificios por eso estás con ese rencor unicornio que linda criatura carajo y aún así van a haber hombres que se la van a querer comer no hay duda que ay Dios mío qué lindo qué linda criatura realmente es impresionante como lanza su ¿no? es impresionante muchachos esto no tiene precio gracias Moisés por tu apoyo gracias todos estos ejemplos se lo harían a un chat o no sí también ¿sí? han matado hombres guapos hay unicornios que han matado hombres guapos claro que se lo hacen también o sea Moisés hermano gracias por apoyarme pero no piensas que el chat se libra de eso no pienses eso ya te acabo de dar ejemplo de chats como Paul McCartney como como Johnny Depp este hay tantos hay tantos chats que se le han hecho pagar la mujer bolsiqueándolo en las cortes por favor no sí o sea no tiene que ver con eso solamente ¿no? ¿de qué país será? qué horrible qué horrible persona suben a diario memes como que estar solo no es tan malo después de todo yo creo que si vas a mira no es que sea malo o no es una valoración que tú tienes que dar Alejandro Alejandro Carrión es una valoración que tú tienes que dar estar solo o no lo que sí acá no sé a ver los que están entrando recién en el directo tienen que escuchar la primera parte ahí hablé claramente de lo que es la soledad lo pro y contra que eso es una valoración muy personal pero si tú me dices si pones en la balanza que te toque una joya como esta a cambio de que estar solo o sea preferiría soportar y compartir la cama con un unicornio tan vulgar descarada ordinaria como la que está hablando ahí que se nota que está llena de Red Pill Rage femenino o sea realmente mira Tander si tuviéramos que criticar a cada uno de los críticos del mixto nos volvemos viejos hemos hemos contestado a miles de críticos yo por mi parte debatí con un píldora azul manquina total como un tal Arga Verga Antropólogo Español lo revolqué en mil pedazos lo sodomicé boca abajo y ya y que siguen diciendo mil cosas el mixto en ningún el mixto no es antimujer el mixto no es que no te acuestes con ninguna el mixto no es pasar de ellas por completo el mixto es tomar tus recaudos no casarte no tener una convivencia permanente perenne con un unicornio que te puede decapitar o con un unicornio como esta o con un unicornio que simplemente al te poner de puesto su naturaleza narcisista va a terminar haciendo tu vida miserable en convivencia no necesariamente matándote no necesariamente asaltándote pero si haciendo que tu vida no tenga calidad no tengas libertad no puedas ni tirarte ni un puto pedo en tu cama no me jodas no me jodas y que me sigan saliendo que sigan saliendo todos los detractores del mito que sigan uno por uno ustedes si son imbéciles sigan escuchándolos no me jodan ay este desnutrido en eslabia fantasía glupil que ahí está pasión marita está tomando mi curso telepatía orgánica continuemos con esta triste historia ahí está para son iconos que le gustan jovencitos esta posmuriada esta posmuriada frente de culo esta posmuriada frente de poto frente de culo que parece una cabeza clava hablando de que hay que comerse jóvenes mira mira la autoestima que tienen estas pobres unicornios posmuriadas Dios mío es impresionante y sobre todo hay chicos que quieren hay hombres que quieren esto en el caso nuestro es diferente porque nosotras las mujeres después de los 30 años cuando optamos por salir con hombres menores que a todas empiezan a gustarnos los pendejos nosotras no lo hacemos por un tema de ego lo hacemos por un tema de estética porque es que ese pendejo es vida es colágeno es elastina inyectada directamente le quita uno la pata de gallina le borra la línea de la comisura le templa el cuello le aliza la frente lo deja uno como nuevo uno lo para en cualquier parte de la casa es decorativo mira esta frente puto quiere comerse el chivolo puta pero de hecho que van a chivolo que van a querer botar el yogur en su frente porque hay de todo hay de todo seguimos ahí está ahí está este es el costo este sketch es buenazo este es el costo de que un hombre de todo de todo por una por un golo-golo o por una mojada de brocha el mixto no critica el que mojes la brocha el mixto propone que mojes la brocha tomando tus recaudos que no a cambio de una mojada de brocha pierdas tu dignidad pierdas tus recursos pierdas tu libertad hasta pierdas puedas perder la vida escuchen este sketch es muy bueno miren lo que promete lo que hace un hombre con tal de que le hagan un golo-golo o que le hagan un bucaque un golo-golo o moje la brocha pero ahí ¿quién te dijo que yo quiero vivir con vos? que yo quiero pasar toda mi vida con vos ¿quién te dijo eso? vos me la dices yo no te lo dije sí ¿quién te dijo? el problema de que cuando un hombre normi ese es un normi argentino pero la mujer es un gama esa mujer esa unicornio es un gama argentina es una omega argentina mientras que el tipo es un normi o sea el tipo tiene mejor calidad genética que ella pero como esta unicornio de baja calidad genética le estaba haciendo un golo-golo ¿no? le estaba haciendo una chupada una mamada de campeonato el tipo todo mangina dijo múdate conmigo te amo múdate conmigo el unicornio lo tomó literal ¿vale la pena tener estos problemas por una mamada? bueno sí en el aspecto de que trata de que te lo mamen pero sin prometer nada traten de que te lo chupen o trata de introducir la brocha pero sin prometer nada no decirles te amo ni se te ocurra decirles te quiero no se te ocurra no seas tan imbécil yo no lo adoro pero ahí ¿quién te dijo que yo quiero vivir con vos? que yo quiero pasar toda mi vida con vos ¿quién te dijo eso? es cierto así que elección no digamos cualquier cosa porque nos están chupando la happy o la hampi no digamos cualquier cosa ay dios mío muchachos ay 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 muchachos tengo super stick super chat espero que les esté gustando el directo así que estamos viendo cosas puntuales en las cuales pues a veces no es que uno busque la soledad la soledad circunstancial debemos aprender a cogerla a cogerla no cogerla de de garchar no a cogerla debemos aprender a recibirla la soledad debemos aprender a convivir con ella ¿no? es mejor solamente sonreír y darle sin parar como dice Luis Antonio este es mi mi yape gracias Samuel este es mi yape mi hermano peruano que me apoya siempre en el canal mi moderador estrella gracias y este es mi Paypal gracias mi hermano para los que quieran colaborar del exterior vamos a leer algunos comentarios vamos a leer algunos comentarios a ver se ríen ¿no? está bien se están riendo ya vamos ¿quién desenterró a ese unicornio? dice Israel tapiestrella frente de troca se sentona vaya a dormir exactamente que vaya a cuidar a los nietos de me habla tonterías Alexander Molina está con náuseas Alexander Carrión dice lo hace por un tema de colágeno dice Bruno las posmureadas son las nuevas Stacy's Dios mío se baneó a otro manjín infiltrado el tal L. Gómez Torba que bueno hermano hay que sacar a la basura hay que sacar la basura deporte no está esto se está poniendo cada vez peor yo creo que la humanidad si sobrevive va a atravesar un filtro muy grande posiblemente va a haber una selección natural de hecho no además Argentina Gustavo Ortiz tiene razón eh se escuchó Bermón dice ese extracto que usa la unicornio del video es de un humorista colombiano eh Israel tape estrella y dijera eso su nombre yo estuviera afunado exactamente Israel es la hipocresía la hipocresía de los medios Juan Pablo en esa frente puede aterrizar un avión totalmente hermano un portaaviones ahí esa frente horrenda esa unicornio alopésica eh ese esa tipa cuando va a la iglesia se persina hasta por la espalda ay 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 este lo hagan Chayusa eh Krieger 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 Lamenung Cheques les recuerdo que en la película Scarface ya Tony Montana repartía píloras rojas como cuando el amigo quiere levantarse a una Joti y esta y esta lo rechaza Tony le habla a unos niños Jefferson Jefferson Oleida lo que pasa es que hoy en día el feminismo y los sims han subido en un pedestal a las mujeres totalmente Jefferson se ríe Luis Antonio se ríe el gran pícolo Juan Pablo estoy leyendo comentarios como un campeón muchachos el intelecto del hombre baja 20% en el coito y los omicornos no saben eso parece que no son estúpidas jajaja Marco y Triago se ríe mínimo es un omega argentina si eh Ciber Slot dice más de una ha perdido matrimonio mientras le están succionando el miembro pues puta que estupidez ¿no? Álvaro eh consulta ¿cuál es la diferencia entre un hormig y un mangina? no mangina es una actitud normi es una calidad genética es una forma física un normi es un hombre que no despierta que no es un hombre feo pero tampoco es un hombre guapo que no despierta mayores emociones emociones neutras que no hace voltear miradas de las unicornios el hombre se vuelve idiota cuando pesan esas cosas pero no debería un mito o no un mito sabe calcular yo no te chúpamelo ábreme las piernas pero yo no te voy a prometer nada por eso basta de que tiene que decirte cosas este es mi paper para los hermanos que quieren colaborar este es mi yape como dice Luis Antonio hay que sonreírle ¿no? seguimos leyendo Daniel Díaz viniste a un mundo solo y te vas a ir solo ojo no estamos haciendo por si acaso no estamos haciendo apología de la soledad ya hemos hablado el que quiere escuchar la primera parte del video ya hemos hablado de que la soledad no hay que la soledad no la vamos a poner un pedestal y tampoco la vamos a satanizar lo que estamos en contra es de satanizar la soledad hola John esa actriz me parece es la misma de la publicidad humorística de tarjeta de crédito Santander que domina y saca todo el dinero a su marido manquina en gastos y que tiene cara de omega pues tiene cara de unicornio vengativa muchachos listo vamos a seguir con esta triste historia vamos a seguir viendo ciertos ejemplitos esto esta noticia fue hace un mes y es horrible a veces el hombre con tal de cumplir su propósito no le importa este tipo este hombre de 31 años fue vendado le vendaron los ojos la mujer le iba a dar una sorpresa y este unicornio salía con este tipo y lo que hizo fue amarrarle porque decía que lo iba a llevar a un lugar donde le iba a darle ella le iba a dar una sorpresa le amarró la cara ¿cómo te vas a dejar amarrar la cara en un barrio peligroso por más que sea tu unicornio ¿cuánto tiempo habrá tenido este tipo con ese unicornio que era menor de edad tenía 17 años él tenía 31 ¿cómo te vas a dejar vender la cara por un unicornio que te dice que tengo una sorpresa un unicornio que de repente con la cual apenas tienes unos meses apenas tienes unos meses en plena calle en un barrio o sea no entiendo hasta qué punto puede llegar lo lo creído lo confiado de un tipo en un unicornio que simplemente porque te la coges ya piensas de que es una persona de bien que simplemente porque te la coges eres capaz de vendarte los ojos ir a ciegas para que este unicornio te lleve a un paredón de fusilamiento en la cual su otro el otro hombre con el cual salía le metieron 17 balazos a este tipo esta unicornio es venezolana y los peruanos por contarle mojar el churro con una venezolana están muriendo en manos de sus sicarios de sus parejas en manos de ellas mismas a veces ojo yo no digo que todas las venezolanas sean asesinas pero si tú sales con un unicornio que es de poca calidad humana de pocos recursos en modo supervivencia media malandra y encima te haces amarrar o sea tú a un unicornio por un unicornio te vendarían los ojos y andarías a tientas a que ella te guíe a cualquier lugar y que lo lleve a un callejón para que pueda ser ajusticiado 17 balazos recibe este hombre porque el unicornio lo llevó donde lo estaba esperando el otro hombre con el cual ella sale para justiciarlo por celos no tuvo piedad y cuando lo atraparon este unicornio a sangre fría dijo sí pues sí pues papi lo amarré lo amarré porque mi otro novio estaba molesto y bueno tomó venganza pero yo lo tuve que llevar porque me habían amenazado pero lo amarré amarrado lo amarré papi lo amarré y lo llevé y él y él creyó porque él creyó porque él creía en mí dime qué qué debe recorrer por las por el torrente sanguíneo de ese unicornio sangre no o sea es una persona realmente despiadada más allá de que sea unicornio no es un ser humano despiadado para que engañe con ese tipo de promesas amatorias o de afecto de que le va a dar una sorpresa como pareja por eso le puso la venda sobre los ojos y el otro mangina creyendo que su unicornio que le da el loco lo va a llevar a un lugar maravilloso qué pensó que le iba a mostrar un auto qué pensó que le iba a mostrar un paisaje una cena una mesa con dos velas para cenar no podemos ser tan imbéciles no se puede ser tan imbécil yo resisto eso solamente que no por complacer a un unicornio vayas a poner en riesgo tu vida menos a una que no conoces que apenas conoces veamos el desarrollo de esta noticia escuchen con atención manginas este tipo es el que lo mató ahí está o sea lo mató por ese obeso mórbido no la policía atrapó al colombiano sindicado del crimen del joven que fue abatido por sicarios tras ser centrado por su propia enamorada una venezolana de 17 años en chancay imagínate escuchen la noticia todo fríamente planificado la mujer que aparece en pantalla es una venezolana menor de edad que llega con su pareja a una desolada avenida de la ciudad de chancay en guaral cariñosamente la extranjera de 17 años juguetea con su acompañante romer campos mesa de 30 años caminan unos pasos y luego se quita la casaca para vendarle por completo los ojos antes de entregarle la sorpresa que le había preparado creyendo en su palabra romer acepta y camina junto a ella hasta un callejón donde ya lo esperaban unos sicarios que acabaron con su vida fueron 17 los casquillos que la policía encontró en el lugar del crimen tras esta muerte las autoridades iniciaron las investigaciones y capturaron a la adolescente venezolana que confesó su delito e indicó que todo lo había planeado con Roger Manrique Moreno de 31 años y con quien también mantenía una relación sentimental y que además fue quien ideó el plan manifestó de que ella lo centró prácticamente y lo llevó con engaños en la cual le tapó el rostro primeramente con su mano y posteriormente con una casaca que se encontró en el lugar de los hechos también con sangre de esta víctima por tema de celo porque había recibido amenazas también de que si no terminara con él iba a matar a su familia iba a matar a sus hermanos entonces prácticamente ella lo llevó a este a este ciudadano al paredón como se dice para que fuera victimado cruelmente a balazo la policía también capturó a este sujeto el mismo que presentaba una requisitoria vigente por integrar la organización criminal los monos de quequepampa de guaral que lindo déjate amarrar pues tú imbéciles manginas que todavía hay residuos déjate amarrar los ojos por un unicornio el mito no dice que todas sean así dice de que no caigas en estupideces como esta que no caigas en esto no caigas en esto simplemente toma tu recado tú no te puedes entregar así libremente dar tu dirección llevar a tu casa un unicornio simplemente porque te abrió las rodillas tanto cuesta entender eso nada más tanto cuesta realmente no se puede contra veces las ideas de algunos tipos dice que se muere guaribito el aceto venezolano dice o sea muchachos es tan difícil entender lo que el mensaje o sea no puedes tú poner todo dejarte vendar los ojos por un unicornio que apenas las ha salido un par de meses y has mojado el churro un par de meses es en serio bueno muchachos ha sido un gusto cuídense mucho espero que les haya gustado el directo y ojalá que tomen de ejemplo pues ojalá que tomen de ejemplo estos casos que no los dejen pasar por agua fría que no digan de que no yo no estoy traumando nadie está diciendo que todas sean así pero toma tus recaudos tú conoces un icono que recién sale no la lleves a tu casa no digas dónde vives no digas dónde trabajas no andes revelando poco más tu cuenta bancaria no seas estúpido cuídense un poco hermano llámense cuídense les mando un abrazo cordial chao chau